Es momento precisamente de encontrarnos con nuestra amiga y compañera Daniela Anidenberg que está con unos amigos también de la casa, a los que siempre nos gusta explicar qué andan haciendo. Hola Dani, ¿cómo va? Hola Dieguito, buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a Castelar, bienvenidos al Centro Nacional de Investigación Agropecuaria, aquí a Linta. Como vos dijiste, amigos de la casa que siempre están trabajando. En este caso estamos en un lugar que tiene 650 hectáreas. Aquí, en este Centro Nacional de Investigación Agropecuaria, trabajan alrededor de 1.300 personas investigando, analizando, desarrollando, mejorando, hablemos de genética. Vamos a hablar un montón de cosas. Quería contarles más o menos de dónde proviene lo que vamos a hablar hoy porque estamos en este Centro Nacional de Investigación, aquí en el Linta, en donde funcionan 11 institutos. En este caso, en el día de hoy, vamos a estar hablando del Instituto de Floricultura. Un instituto que nace a partir de un proyecto que se realiza con Japón, con el gobierno de Japón, allá por el año 94. Entre el 98 empieza a trabajar más en profundidad para el desarrollo de este proyecto, de este Instituto de Floricultura, que tiene sus resultados junto con el Linta en el 2004, donde toma su forma y donde empiezan a trabajar. Hay muchísimas investigaciones, pero vamos a estar hablando en el día de hoy justamente en el mejoramiento genético, en la mejor calidad de producto, en la calidad de producción. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Para que entiendas un poco, por ejemplo, así a lo criollo, Dieguito, y a toda la gente que está del otro lado, cómo es el cruzamiento, por ejemplo, de dos plantas para lograr un mejoramiento de calidad, ya sea de color, de aroma. Bueno, de eso un poco vamos a estar hablando hoy también. Estamos en el mes del suelo, así que vamos a hablar de las tierras, de la conservación de nuestro suelo, que es muy importante. Después vamos a entender por qué es el mes del suelo también, porque vamos a estar hablando de eso. Vamos a meternos en el laboratorio y vamos a mostrar cómo es el ADN, algo que a mí me sorprendió mucho porque estuve hablando con su investigadora, que nos muestra el ADN, propiamente dicho, cómo se genera y cómo se desarrolla, cómo se investiga, para todo ese mejoramiento genético, para esa calidad, en todo lo que floricultura corresponde en el día de hoy hablar. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en vivo en Argentina, en un ratito nada más, así que los invito a que se queden del otro lado, porque hay mucho en el día de hoy. Desde Castelar, aquí en el INTA, estaremos en un ratito nada más.